Lo logramos. Transmilenios superó las metas que nos planteamos para los primeros 100 días. En materia de seguridad, redujimos los actos delictivos en el componente zonal y troncal. 66 personas fueron capturadas por delitos de violencia sexual y hurtos. ¡Góralo, góralo! Y adicionalmente, se bloquearon hasta 12.000 tarjetas por venta irregular de pasajes. Por otra parte, trabajamos en el embellecimiento y mejoramiento de toda la infraestructura del sistema. Intervenimos 48 estaciones y además hicimos aseo intensivo de 100 estaciones y 9 portales. En materia de seguridad para las mujeres, abordamos a los usuarios para darles capacitación sobre prevención. Y adicionalmente, fortalecimos nuestro esquema de atención con puntos de atención básica y duplas psicosociales que estarán recorriendo todo el sistema y acompañando a las usuarias. Lanzamos nuestro canal de WhatsApp para mejorar la información en tiempo real que le entregamos a nuestros usuarios. Avanzamos en un convenio con Atenea para ofrecerle viajes subsidiados a estudiantes en el sistema. Todas estas acciones permitieron un incremento de 10 millones de viajes en el sistema. Agradecemos el compromiso y el esfuerzo de los más de 33.000 colaboradores del sistema Transmilenio porque gracias a ellos fue posible este trabajo.